Por la última... Increíble. Bueno, vamos a recorrer tu vida en imágenes. A lo mejor así lo entendés porque llegaste también a los chicos ahora, ¿eh? Vamos a verlo. A ver. Hijo de Doña Luisa y de Don Salvador de Luca, un tanofabricante de sombreros que con su trabajo no le hizo faltar nada a su familia, Alberto, nacido en Juan Bautista Alberdi al 4700, tuvo una niñez feliz junto a sus cuatro hermanos. De pibe, se sintió atraído por el tango y le gustaba cantarlos, aunque el padre soñaba con que el chico le diera la alegría de lucir chapa de bronce en la puerta e insistía para que estudiara de médico. El adolescente, junto a su ingreso a la Facultad de Medicina, se convirtió en el cantor obligado de cuantas serenatas se ofrecía por flores, floresta y mataderos. A los 20 años, debutó como cantor de la orquesta de Armando Neira, utilizando el seudónimo de Alberto Dual, pero fue solo un intento. Sus obligaciones como estudiante hicieron que dejara el tango para más adelante. En 1939 era practicante del Hospital Alvear, cantó en un picnic de estudiantes del día de la primavera, lo escuchó el músico Ricardo Tanturi y lo invitó a integrar su orquesta. Debutó junto a Tanturi en el conjunto orquestal Los Indios, con el nombre de Alberto Castillo, por su estilo personal, arrabalero y su perfecta afinación, alcanzó rápida popularidad. Fue atracción en las presentaciones radiales de la orquesta y en los bailes, sin embargo, siguió sus estudios y en 1942 se recibió de medio. Fue una de las máximas figuras de la gloriosa década del 40. Estuvo junto a Tanturi hasta 1943 y su voz y su estampa, traje cruzado, con sonapas anchas, pantalones de cintura alta y estrecho en las botamangas, corbata con nudo filipino abierto y el pañuelo desparramándose fuera del bolsillo superior del saco, los convirtieron en el cantor de los cien barrios porteños. Su éxito fue arrollador. Cuando subía al escenario, el público deliraba y cuando cantaba con su irónico tono cachador, que saben los pitucos, solía armarse trifulcas memorables, en las que más de una vez el propio Castillo tenía que bajarse del escenario para dar y recibir puñetas. Sus presentaciones en el auditorio de Radio Belgrano, en los programas oficiados por Jabón Federal, reunían multitudes que se apretujaban varias cuadras a la redonda de la esquina de Ayacucho y Posadas. En 1946 filmó su primera película, Adiós Pampa Mía, y luego seguirían El Tango Vuelve a París, Alma de Bohemio, Un Tropezón Cualquiera Da en la Vida, La Barra de la Esquina, Buenos Aires, Mi Tierra Querida, Por Cuatro Días Locos, Ritmo, Amor y Picardía, hasta completar un total de 18 films. Fue uno de los pocos cantores de tango...